Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a Planet Show Vale amores, como os recordáis en el capítulo anterior hicimos una gran reforma a todo el show, vale La verdad es que se quedó increíble, vamos a mirarlo un momento Porque yo solo quería hacer la entrada, vale, solo quería hacer esta entrada, el edificio con las tiendas y eso La verdad es que se me quedó super bonito, mira, que maravilla por favor Es que ni yo me lo creo lo bonito que se ha quedado, eh Pero bueno, fue, a ver, fue una cosa que me puse, me puse, como el camino no podía ponerlo Pues al final tuve que restaurar también lo de los flamencos, que no estaba previsto, vale Pero bueno, esto es como todo, me puse a hacer una cosa y salieron otras Y bueno, la de esta de los flamencos llegaba hasta aquí, vale Entonces no tuve más remedio que reformarla y ponerla más alargada, en vez de ancha como estaba antes, pues alargada Y los papitos reales, pues ya sabéis, le subí los muros para que los visitantes no lo pudiesen ver desde afuera Y le puse el estanque, el puente y la verdad es que se quedó en el capítulo anterior super increíble O sea, que bonito, me encantó, mira el puente y el estanque, que cosa más bonita O sea, se me ha quedado increíble, vale Es que estoy yo ahí mismo alucinando Y la llamita nos la tocamos, porque ya están bastante bonitas Aquí está nuestra llamita, Kuko y Kuya Aquí está, la madre graciosa, mira que bonita, por favor, mi llamita, si es que adora mi llama, mira Que cosa más bonita, por favor, pon una llama en tu vida y serás más feliz, eh Porque es que, mira, mira, ay por favor, que elegancia, que elegancia Y me encanta el culete tan pomposo que tiene, mira que muslos pomposos Y que culita, o sea, es que es una maravilla, mira que cara, uy que cara, por favor Adoro a las llamas, eh, adoro a las llamas Pues bueno, hoy lo que vamos a hacer es hacer otra instalación La instalación de las cebritas, que me la habéis pedido mucho Y yo también, que ya, también ya cebra Ya que es el único caballo o equino, vale, que se puede conseguir en el zoo Así que, ¡vamos allá! 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 Ahí Y ahora necesito el camino Hay un caminito un poquito extraño Vale Pues ahora hay que moverlo todo esto otra vez Movemos la piedra Más o menos por aquí Movemos Esto A ver si me voy a moverlo Aquí Este le damos a duplicar Ahí Vale Esta piedra la quitamos Y este lo movemos también Ahí Perfecto Este ya no se nota Esto lo movemos un poquito más para acá Vale Ahora sí que sí Las cebras deben de venir Vamos a darle otra vez Porque esto se desconfigura Zebra 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 Trasladar A la vida Vale Y ahora esto también se habrá desconfigurado Ahora esta es Zebra Y la zona de trabajo También se habrá desconfigurado Madre mía Que trabajo Zebra Editar zona Vale Están esos dos Uy Pero no está este Porque a una puerta no iba Ahí Vale Y están esos Perfecto Ahora sí que sí Vienen o no Vienen los de las cebras Si por ahí van ya corriendo Ay A ver qué pasa A ver qué pasa Por aquí no se escapa No por aquí no Oye pues si no se escapa Espérate Esta piedra A lo mejor la podemos poner por aquí Queda mejor que ahí Ay Vale ¿Qué viene? ¿Qué viene la cebrita? Ay 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 Qué nervios A ver a ver Ay Nuestra primera cebrita Qué cosa más mona Por favor Es una súper caña Súper larga Que se va corriendo Y aquí han venido Dos cebritas Uy Este es más marroncito Este es más blanco Y este es más marrón Qué bonita Falta una ¿No? Solo han venido tres A ver si se mueven un poco Y dejan de Ay Mira Cómo usa su Caminito por aquí arriba Me encanta Me encanta Mira Van a ver su casita Ay Qué cosa más mona Qué cosita más bonita Pero falta uno ¿Dónde está el otro? Oye ¿No viene? Bueno Vamos a llamar Al cuidado Mira a la gente Cómo ha venido ocurriendo A ver Margar la cebrita Qué fuerte Vamos a ponerle Porque si no Esta gente es un poco torpe Y no sabe lo que son Así que Vamos a ponerle Que son cebras Ahí Vamos a ponerle aquí También Que son cebras Es que la gente Está torpe Pues hay que explicar Si lo todo Yo no me entero ¿Eh? Y este Que son cebras Y vamos a ponerlo así Bien grande Que se enteren bien Vale Me falta una cebra Que no sé dónde está ¿Por qué no viene? Voy a ver Qué pasa con esta cebra Eh Cebra Cebra Animal huido ¿Dónde está el animal? Yo quiero ver ¿Dónde está el animal? Ah No Imposible Que ha huido Está todavía En la caja Imagino yo Eh Trasladar Aquí Por favor Que alguien me traiga La cuarta cebra Que falta una cebra Y este 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 ¿Qué hace? ¿Por qué no? Cebra Hola Me tienes que cuidar Las cebras Por favor Bien Menos más Alguien me hace caso Vale Y este se viene Por la otra cebra ¿Dónde te había ido Muchachos? Que estaba esperando A la cuarta cebra Venga Venga Corre 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 Vale Aquí está Qué cosa más buena Por favor Voy a ponerle en cámara Ay Que me la como Qué cosa más bonita Súper bonita Mirad qué ojo Qué pestaña Por favor Es el único caballo Que se puede tener Por así decirlo ¿No? El guino Que se puede tener Aquí en el sol No es como El soticón Que se puede tener Caballos de Pre Waxing O sea Estos que estaban Como en extinción Pero bueno La verdad es que Es una maravilla Mirad qué cosa Qué cosita Por favor Más bonita Con ese pelo Tiene pelo espesito ¿No? No sé Que tuviesen el pelo Tan espesito Ay qué cosa más mona Mira ya llega La otra cerita A ver Vamos a verla Vale Javín ya está aquí Ha llegado Javín Míralo Míralo Qué porte Qué porte Qué elegancia Por favor Qué cosa más bonita Ay 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 Oye ¿No hacen su ruidito Que hace la cebra? Bueno Ahora solo Están como Rebundando Relinchando Lo que hagan las cebras No se casen las cebras No sé si ya me guajan las caballas Mira esa Que está jugando Espérate Vamos a dejar de ver Tati Javín Que está jugando Con su juguetito Bueno y haciendo popó También a la vez Pero mirad Qué graciosa Con su juguetito Qué cosa más bonita Y ahí hay otro Mira Qué bonito En serio Me encanta Chau Chau ¡Gracias! 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 Bueno chicas, estoy fascinado con las cebras! ¡Mirad que bonitas! ¡Es que son preciosas todas! ¡Que preciosidad! Es que me encanta, me encanta Qué cosa más bonita Y cómo se mueven por todo el recinto Cómo le ha gustado, o sea, es una maravilla Y cómo suben por la cuestecita esta que le encanta Subirse allá arriba En plan, soy aquí Al rey de la sabana Me encanta, en serio, me encanta Qué preciosidad En serio, me voy a estar todos los días así Mirándolas, mirás qué bonita, ¿eh? Ay, se ha hecho ruidito, menos más Qué cosa más bonita Y tenemos acá, que me hace mucha gracia Porque no es blanco blanco Es como más marroncito cremoso, ¿no? Qué cosa más graciosa Uy, aquí acaban de desaparecer Unos visitantes Qué miedo me ha dado, ¿eh? Esos eran visitantes fantasmas Y me encantan Cómo andan en grupo Lo que no me gusta Cuando sube la cuesta y se le ponen las piezas Así raras, pero bueno, si no, no te fijas En las piezas Qué bonita Por favor, el tío ha sido un montón de fotos Y es que no sé cómo voy a usar de porcada Porque es que es preciosa O sea Qué bonita Bueno, chicos y chicas Aquí haciendo popó Vamos a ir dejando a nuestras cebritas Por aquí Espero que os haya encantado A mí me ha encantado Crearle este hábitat Y tener ya cebritas, ¿no? Es una maravilla Mira qué cosa más bonita Qué bonita Qué bonita Y yo creo que así en grupo Está más feliz, ¿eh? Porque como son animales Pues son de grandes manadas Pues a cinco y a cuatro Les encanta a ellas, ¿vale? Y además sí podemos tener dos crías De una vez O sea Qué bonito Pues bueno, chicos y chicas Espero que os haya encantado Nuestras cebritas Y nos veremos ya En el siguiente capítulo Chao, amores 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.